¿Usted por casualidad no anda una pata de tortuga? No, no Ulises. Lo siento, Ulises. Si a Ulises la necesita, le urge. Pero tiene que ser derecha. Eso sí. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Jocelyn. ¿Algún saludo? A toda mi familia. Toda la familia. Bueno, le entregamos la pelotita, Ulises. Se cruzan los ojos. Vamos a ver, crucen los ojos. Vamos. Y tres, dos, uno, juegue. Vamos. Ay, dale otra, dale otra. Más cerquita, carito. Dale, más fuerte, más fuerte. Ya me lo lleva. Un poquito más cerca. Ahí va. Ay, ay, ay. No, pasó de largo. Véngase por acá, mía. Vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál? Noemí. ¿Noemí? ¿Estás lista para jugar? Beso, Dios. Saludo, beso, abrazo. Solamente a mi familia, esta ciudad, barrio, San Miguel. Ok, hasta San Miguel. Si gusta, te colocas en posición. Ahí está, adelante. Tres, dos, uno. Píquela. Ay, ay, muchas gracias. Dale otra, dale otra, está bien. Pero dale más fuerte. Dale con ganas, pero cruzan los ojos. Porque se quiere llevar ese equipo de sonido. Vamos. Vamos. Adelante, amiga. Véngase por acá. ¿Cuál es tu nombre? Jenny. Sí. Jenny, ¿algún saludo? A toda mi familia, hasta el Zaragoza. ¿Usted no tiene una pata de tortuga que le sobre? No. Ulises anda urgentemente consiguiendo ayuda para esa tortuga. O es o la pata o los 500 dólares. Las dos cosas. Pero los 500 dólares son lo menos importante, dices, ¿o no? Me duele solo pensar en lo que le sucedió a la tortuguita. Ay, pobrecita. ¿Ya le va a enseñar la foto? No, 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 la quiero ver. ¿Les contamos qué le pasó a la tortuga? ¿Les contamos qué le pasó? ¿Ya lo contaste? Sí. Ay, Dios. Sí, viera la foto, está terrible. Pero bueno, Jenny, si gusta, toma exposición. Adelante. Y tres, dos, uno. ¡Juegue! No, Jenny, hágalo más fuerte. Vamos, con ganas. No, Jenny. ¿Qué pasa? Carito, ¿tienes saludos ahí a través de las redes sociales? Fíjate que sí. Tengo un saludo para mi querido Juan Carlos González y para Wilmer. Un saludo también para Eduardo Rivera. Y tengo un dato. Por acá estaba encontrando una publicación que decía que Freddie Mercury, yo no sé, porque no sé de música y menos de esos artistas, pero dice, Freddie Mercury adoraba tanto a los gatos que decidió dedicar todo su álbum Mr. Bad Guy a Jerry, al primer gato que tuvo. ¿Será cierto o no será cierto? Mr. Bad Guy a Jerry, el primer gato que tuvo como mascota. Se lo dedicó todo ese álbum. No sé si será cierto. Ahí usted no sabe. Yo diría que sí. Él es experto, nuestro querido amigo, el de la grúa. El flaco. El flaco debes saber, a ver si es cierto o no es cierto. ¿Flaco es cierto o es mentira? Dice que sí. Dice que sí. Imagínense, amaba a los gatos y le dejó un disco completo. Usted también ama a los gatos, ¿verdad, cariño? Me gusta mucho a los gatos. Yo soy loca animales, pero de todos, todos me fascinan los gatos. Los perritos, no. No, los gatos. Porque son orgullosos, petulantes, independientes y cariñosos cuando ellos quieren. Y vagos. Y vagos. Me encanta, me encanta. Es que son bien lindos. A mí me gusta porque son muy independientes. Algunos artistas tienen sus cosas. ¿Sí? Yo he escuchado de otro, pero no lo voy a decir porque me dio pena, pero tienen sus locuras. Imagínate, la gente en la casa quiere saber el dato. Con solo que uno sabe el poder amarillo. El capi. ¿Lo vas a contar o no lo vas a contar? No, no lo voy a contar. Cuente, cuente. ¿O no se está mintiendo? Capi, 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 capi. ¿A las modelos se les oye bonito? A vos no, Ulises. ¿A quién crees que solo las mujeres te dicen así? Yo he visto quiénes te dicen capi. Vaya, tranquilos, tranquilos. No se vayan a agarrar aquí. ¿Siguen participantes? Amiga, ¿cuál es tu nombre? Iliana. Iliana. Posiciones, Iliana. ¿Tienes algún saludo? ¿Familia, amigo, novio, exnovio? ¿Alguien? ¿Nadie? Viene enojada. Así no salen los juegos. Tiene que echarse una risita. Porque están molestando a Eric. Dice Eric, pero no. ¿Qué va? A ver. ¿Están listas? Tres, dos, uno. ¡Jueguen! Dale más duro. Vamos, con ganas. ¡Ay, no! Llegó a la altura, pero no, no es esto. Roberto, ¿nos puedes pasar esa pelotita? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Está muy, muy ocupado. Demasiado ocupado. Disculpame que te interrumpa, pero necesitamos las pelotas. Síguete, participante. Tello, bienvenido. Pasa adelante, por favor. La pelotita de Tello. Bien, gracias. Melancólico. Ay, Tello, viene deprimido Tello. Queremos que esté alegre. ¿Vos está contento? Sí, estoy alegre. Sí, por eso es que estaba llorando afuera. Estaba llorando. Así me pasaron el chambre. Yo llorando. Bueno, a veces sí. Pero allá afuera estaba llorando. Pues sí. ¿Por qué? Aquí no se vale nada de tristeza. Por sentimientos encontrados, por eso. Pero hoy está feliz. Hoy está feliz. Pero espérate, espérate, pará. ¿Por qué sentimientos encontrados? Ajá, vamos a ver. ¿Por qué son sentimientos encontrados? Pues sí, porque... ¿Quiere y no quiere? Porque no me encontró. Lo que pasa es que me cortó. ¿Quién te cortó? No. Sofía. Ah, Sofía. ¡Alto! Sofía, o sea, que usted ya andaba con él. Ah, no. Dice que usted la cortó. Vaya cosa. Hasta hoy nos enteramos de que Sofía. Y nosotros ni cuenta nos habíamos dado. Teyo, yo creo que vamos a hacer una pausa. Y le vamos a dar dos minutos que tenemos de corte comercial para que usted convenza a Sofía y que vuelva a ser su novio. ¿Ok? Pausa, señores. Ya volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!